Qué bueno que están ahí con nosotros, bienvenidos a SPK Espectáculos. Hoy vamos a disfrutar, vamos a conversar, vamos a hablar con un joven que está haciendo uno de los géneros preferidos míos. Todo el mundo sabe que yo bailo a tal o anuncio, pero yo todos los géneros tropicales me encantan, pero sobre todo la bachata. A mí me gusta bailar bachata, yo amo bailar bachata, yo me paro en los colmadones, yo donde sea bailar bachata, que por cierto he bailado una bachata de él, yo les voy a contar algo sobre él a continuación. Nacido de padres dominicanos, este artista puertorriqueño siempre le ha tenido un gran amor a la música, especialmente a la bachata. Hoy conversamos con William Gray. Cuando tú naciste, mijo, yo estaba en el bachillerato y yo dije, mira qué es con nosotros. Bienvenido a SPK Espectáculos. Un placer y un honor, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, me siento muy honrado de estar aquí hoy. ¿Por qué la bachata? ¿Por qué la bachata? Muchos me han preguntado eso y es porque siempre desde pequeño yo siempre sentía esa inquietud de que yo quería estar en la música. No encontraba el género, pero ya después de los nueve años por ahí, ya se me fue definiendo un poquito más. O sea, a los nueve años, ¿qué bachatero tú escuchabas que tú dijiste que yo quiero cantar esto? Yo crecí escuchando bachata, siempre, siempre. Yo, como ustedes saben, yo crecí en una, en la, en Sabana de la Mar, provincia de Tumayor. Siempre se escuchaba bachata. ¿Ahí se escuchaba bachata grajo? De todo se escucha ya. Ay, ¿qué pasó, mami? Ay, ¿qué pasó, mami? Sí, así mismo, así mismo. Y pues, después de los nueve años sale Prince Royce y pues yo me identifique mucho con él. Yo quise, o sea, lo vi joven a él y quise, quise también seguirle los pasos a él. Señores, estamos hablando de que una de tus inspiraciones ha sido Prince Royce, que Prince Royce también es un niño. Bueno, Prince Royce también es un niño, pero digo un niño porque cuando comenzó a incluirse los jóvenes en la bachata, tenemos que decir, como escribió el periodista Máximo Jiménez, La gran aventura de la bachata, que es un libro, porque hay un antes y un después de aventura también. Claro, claro. O sea, la aventura le hizo como un update a la bachata. Ellos marcaron una generación y gracias a ello es que todo esto que está pasando ahora mismo con la bachata es posible. Lo que la bachata nunca se ha dejado de cantar con la ñoñaíto. Como la ñoñaíto. La ñoñaíto, ¿sí? Sí, llorando. Porque Romeo está haciendo veces, Romeo está diciendo, república dominicana. Y empiezo a llorar. Estoy súper contento con ustedes, este tema. Ramos de todo el corazón. Sí. Y después a veces, solo por un beso. O sea, es como que, es obligado a ñoñar. El amargo es parte de la bachata, claro que sí. Eso es lo que la define básicamente. O sea, tú llorar por el romo, como dicen aquí, señores, romo para allá. Mira, tú dijiste tú llorar y me recuerdo una canción, que es una balada que fue Llevar a la bachata por Oscar Salante. Llora el mamía. Ah, llora el mamía, llora el mamía. Sí, claro, claro. ¿Y qué lo haces? Llora el mamía. Sí. Ey, uno de los mejores intérpretes de bachata. Así mismo es. Yoko Salante. Bueno, y el Torito. Ajá. Bueno, realmente también saca de a Ferreira, todos son buenos, pero el chaval. El chaval también. De los bachateros de ahora, sí, de los bachateros de larga data, de 20 años. ¿Cuál tú dices que este es mi favorito? Este es mi favorito. Yo puedo decir que es Raulín, de verdad que sí. ¿Raulín? Sí, yo crecí. ¡Uy, Raulín! Sí, una de mis inspiraciones, de verdad que sí. El tipo tiene muchos éxitos. Sí, 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 un éxito. Y es un tipazo, de verdad que sí, o sea, con todo. ¿Te atreveras a todo hacer un featuring? Claro que sí, claro. Ey, un éxito. Claro, sí, un éxito él. Raulín es muy buen intérprete de bachata. Sí, 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 claro que sí. Y Nereida, esto, o sea, los clásicos, ¿me entiendes? Pero es un tipo. Sí, no, 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 no. Y esta noche que fue un también. O sea, Raulín tiene, si nos ponemos a escuchar bachata de Raulín amanecer. Así mismo es. Ahora, de los modernos, de los modernos, ¿cuál sí? ¿Cuál sí? ¿Cómo? Explícate. ¿Cuál sí? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? Aparte de Prince Royce, voy a hablar. ¿Cuál de Prince Royce? Pues Romeo es un buen exponente de la, bueno, es el máximo exponente de la bachata. Hay que, hay que... ¿No te gusta el Camarón? Claro, claro que sí, el Camarón también con maestra. Yo crecí escuchándolo a él también, con maestra, son muchos, son muchos, son muchas de las canciones del que... Estoy peleando todavía que le dieron, que le dieron dos premios soberanos al Camarón sin ganas. ¿Se lo puede decir? Pero a mí me gusta cómo él canta, me gustan sus bachatas. No, a mí también. Eh, todos los bachateros, o sea, yo escucho de todo. Eh, yo siempre he escuchado bachatas, pero también yo escucho otros géneros. Pero la mayoría de los bachateros, o sea, siempre me han encantado. Tú sabes que siempre hay una dicotomía con los artistas. Los artistas normalmente, el género que hacen no lo saben bailar. ¿Tú sabes bailar bachata? Oye, ¿cómo que sí? Yo sé bailar. Yo tengo que, yo sé bailar, de verdad. No, porque lo de Mocero tú lo ves y que, por ejemplo, Yailin y La Perversa, no se puede decir, porque Yailin y La Perversa vienen de bailar. No, claro. Pero tú ves, por ejemplo, El Alfa. Yo... ¿No pasan de ahí? Yo a Tamarco Paso, Eduardo, él tiene un videíto por ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, a ver si veis que es Maca Paso, lo voy a poner Maca Paso conmigo. Entonces, esa inspiración por la bachata, ¿tú solamente vas a hacer bachata o vas a inventar hacer otro género? Yo estoy súper abierto a cualquier género de música que se me presente en el futuro. O sea, no ten... Esa siempre es mi línea, siempre va a ser mi línea, y por esa es la línea que yo siempre me voy a inclinar, porque eso es lo que me gusta a mí. Ahora, si sale, no sé, si quieren hacer un demo conmigo, si quieren hacer una balada conmigo, yo estoy súper abierto. También me encanta muchísimo la salsa, que también viene de la isla donde nací, claro que sí. Entonces, también yo puedo hacerlo... Ah, o sea, ¿tú estás dispuesto a hacer tu fruit punch? Claro, claro, claro. Hice un disco, tengo una bachata, tengo una salsa. Claro, claro. Pero esencia, esencia, bachata. Oh. Ahora, tú sabes que, por ejemplo, yo he bailado una bachata tuya, que me gusta bastante, incluso ahora bailé con una señora que sé que está en tren, en cosas, en TikTok, la doña. ¿Cómo es? La Pebel, la Pebel, la Pebel, la Pebel. O sea, él, cuando se elige, porque la bachata tiene como diversos estilos. Sí. Cuando tú eliges un tema, dices, yo quiero hacer esta bachata, ¿la quiero hacer en qué estilo? ¿La quiero hacer un estilo un poquito grajo? ¿La quiero hacer un estilo un poquito allen beat? ¿Y cómo te eliges? So, cuando yo empecé este proyecto, yo quise enfocarme mucho en lo tradicional. Ok. Si tú escuchas Egoísta, tiene mucho de lo tradicional y también tiene un poquito de pop, pero tiene ese toque tradicional que es como quien dice grajo, que se escucha bien bachata. El cadereo, el cadereo. Sí, sí, así mismo. Y bien rápido para que la gente baile. En eso son de las cosas que me gusta enfocarme. También en la letra. Cuando yo estoy escribiendo, me gusta que las canciones mías hagan sentido y que tengan una línea, que la gente vaya escuchando y que sepa lo que yo estoy diciendo. Ok. O sea, que haya como que esa historia de principio a fin que se desarrolle. Bueno, nosotros vamos a ir desarrollando esta conversación al regresar de la pausa, porque en perspectiva, ¿qué espera? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo lograré? Porque son muchas cosas que pasan por la vida de un profesional y por la de un artista, son aún más. Venimos en breve con más de SPK. Continuamos con más de SPK Espectáculos. En toda profesión siempre hay retos que alcanzar, siempre hay miedos, llega ese momento de letargo también. Una carrera nueva, tú eres un jovencito. Entonces, ¿esos retos que te has trazado, que hay que alcanzar uno a uno? Ya pasé, como un Candy Crush. Como un Candy Crush. Hay muchos retos, principalmente fue buscar, como le dije, encontrar el género y ya lo había encontrado. Encontrar las personas que me guíen por el camino que yo tengo que recorrer. Gracias a Dios he encontrado gente en mi vida que me ha ayudado con este proyecto. Buen equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo, sí. Y ahora, gracias a Dios, también estoy a la mano del señor familia que me está guiando y que me está diciendo las cosas como... Vamos a hacer, te voy a dar una galleta a una gente. No, no, galleta no, pero... Sí, claro. Pero usted lo entiende. Tú vas a un programa y te chulea una tipa. Entonces, te estoy mencionando todo esto porque estos son como los consejos que casi siempre se le acercan al artista. Tienen que crear un ruido, tienen que crear un chisme, tienen que crear un escándalo. ¿Te ha pasado? Todavía no me pasa, pero yo quisiera que la carrera mía creciera de una forma bien, o sea... Limpia. Limpiamente, o sea, no quiero ningún escándalo, nada, ¿me entiendes? Nada malo, nada fuera de lo común. Quiero que todo marche bien y seguir así. Tú sabes que es muy popular en el mundo urbano que se tejen historias, se montan historias, que hace que el público se quede. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que? Y para entonces después, es un tema que va a salir. Sí. Que yo siempre digo, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando viene el pan, es un tema que está saliendo. O sea, complica el asunto. No se te ha acercado a alguien. Edward no te ha dicho, vamos a utilizar esta estrategia, ven. No, Edward no me habla de eso todavía. No, 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 no. Sí, no. ¿Qué pasa? Bueno, todavía no me ha tocado, pero yo espero que toda mi carrera, o sea, no se base en eso, sino que se base en la buena música que yo haga y que la gente me recuerde por eso y no por cosas que hayan pasado. Escribe tú mismo tus temas. Sí, yo soy el que escribe mis canciones. ¿Todo en absoluto o estás abierto a que alguien te envíe un tema? Yo, mira, yo te voy a decir algo. Yo me siento súper, súper incómodo cuando yo estoy cantando una canción de alguien más. Ajá. Eso te... Ah, pero ¿y tú nunca has ido a un cara o qué? Por eso te digo, o sea, siempre me sentía incómodo. Mira, es que, mira, cuando uno empieza a cantar, los cantantes, a mí me pasó que al principio, por ejemplo, yo tenía profesores de música, profesores de canto, que me decían, oye, ven para que haga esta canción en este recital, o para que hiciera esto. Y me decían, oh, no, mira, hoy tú vas a cantar una canción de Bruno Marsch. Y, o sea, la hacía en el pitch que era mío, pero no me sentía cómodo. Y estoy... Sí, 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 sí. Entonces, yo estoy abierto a que me den consejo, a que me... O sea, si me enseñan una canción y me gusta, no les voy a decir que no, claro que no. Pues, como ven, a ver, te dan la canción del palo de Pueblo 411, ¿sí? Sí, no, claro, es verdad. En ese aspecto, súper bien, pero yo... O sea, tú la transportas, la pones a tu comodidad, a tu estilo y todo. Sí, sí, sí. Pero yo quisiera yo mismo, o sea, escribirme cosas, o sea, ser conocido por lo mío. Ahora, cuando, entre tú y yo aquí, cuando tú ibas al karaoke, ¿qué tú cantabas? ¿Qué yo he cantado? Es un karaoke. Salsa, a mí me gusta la salsa. Salsa, es que es salsa, perdóname, dame. Oye, yo soy el karaoke. Así como soy la equivocación, soy el karaoke. Yo lo he escuchado. Así como soy la equivocación, soy el karaoke. Yo lo he escuchado cantando a ustedes, sí. Usted canta muy bien, de verdad que sí. Ah, bebé, sí, tú me metes. Yo me pongo un pinche así, me voy a marchar y monto a Amanda Miguel. Bueno, eso, sí. Este, yo, me encantan las canciones de Franky Rui, que es padre Cáncer, y también Jerry Rivera, súper. Ah, pero bien. Sí, no, claro. Oh, que una calzosa, todos los muertos. Sí, ¿qué? ¿Qué no? Es que lo mío es falseteado. Estoy ronco porque pasa una situación el fin de semana. Yo fui con mi familia, mis hermanos, a darle una sorpresa a nuestra madre, del Día de las Madres, y sucede que yo tengo un hermano, que si yo soy cómico, él es a la potencia de 10, de cómico. Entonces, en una parada técnica que hicimos, en una bomba, él hizo una de las suyas, y yo le quedaba así como casi 45 minutos, me iba a datar y pudo la risa. Y él me quedé ronco. Tú buena esa. Sí, no, no, no. Yo les recomiendo a ustedes. Quien quiera vivir feliz, conozca a mi familia, y quien no quiera morir de la risa, no conozca a mi familia. Entonces, por eso pasó eso, por eso pasó eso. Estoy un poquito afectado de la garganta, pero ahí no hay. Los salseros, no. ¿Quién encanta una canción de Marc Anthony? No, ahí yo no me meto, ¿me entiendes? Marc Anthony y Satana conversé, uh, uh, cantando. Ahora, al momento, tú sabes que a la gente le gusta mucho eso. Le gusta mucho sentir ese desgarre del cantante, que dé una nota alta, que dé una nota blanca, así, que dure un minuto en una misma nota. ¿Te ha pasado eso? Que la gente quiere que tú, uh... ¿Sabes? En la canción de Dame, no sé si la escuchaste. Sí. La canción de Dame fue un proceso para mí, porque si tú no escuchas la voz mía, es bien... Sí, 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 tú tiras como Zacarías Ferreira, pero unos tonitos más abajo. Tranquilito, sí. Un poquito más para abajo. Entonces, eso fue un reto para mí, porque el pitch estaba, mira, aquí arriba, y cuando yo decía... O sea, eso, arriba. O sea, fue un reto para mí, pero se logró. Y últimamente, o sea, ya estoy haciéndolo mucho mejor que antes, y pues cada día mejorar. No, claro, sí, se aprende a cantar cantando. Sí, no, claro. Literal. O sea, señores, yo pongo el ejemplo más grande. Tú pones a Thalía cantando Entre el Mario y una Estrella. Entre el Mario y una Estrella, no va a poder cantarte crónico. Pero usted va a poner a Thalía después, cuando ella tomó clases de canto, que ya madura, después de que se casó con Tony Mortola y tuvo hijos, que hizo un concierto en vivo, un DVD en vivo. Thalía, otra gente cantando. Diferente. O sea, que con el tiempo las cosas van madurando. Sí, todo en esta vida, con esfuerzo, dedicación y trabajo, o sea, se mejora. Y tú tienes 22 años. La voz del favor es que se desarrolló. O sea, que si no, porque el hombre como que va cambiando, y a los 21 como que termina top. Y ahí dije, ya, llegué a lo mío. Tenemos Egoísta, que me ha gustado tanto. Ustedes lo pueden buscar, está en todas las plataformas, y está en mi TikTok y en mi Instagram. Yo estoy bailando Egoísta con todo el que encuentro. Porque me gusta, me gustó el... Tú sabes que después que termina el último coro, hay como que un tingi, 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 que ya me gusta. Sí, sí, no... Yo no encuentro el tingi, 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 tingi. Ya, eso es mío. No, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que sí se lo agradezco, de corazón. No, no, no. Y te estoy diciendo de corazón, la bachata tiene su tumbao. Para usted bailar, y para usted... Porque a mí me gusta, yo soy como los pollos, que me gusta hacer mucho. Tú sabes, los pollos no los gallos. Que cuando ven la gallina, como que así soy yo, bailando bachata. No, súper bien, súper bien. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi. Claro, claro. Ahora, tengo Egoísta, tengo Dame. ¿Otros temas? Tengo Cortavena, que fue mi primer sencillo. Ese yo lo saqué en 2020, justamente antes de que empezara la pandemia. Ay, mi amor, y todo el mundo para cortarse la avena, porque se arantó. Yo quería matarme, que ahí yo me paraba en el balcón de mi casa y veía todo limpio. Sí, sin ninguna gente. Sí, fue un proceso, pero gracias a Dios, todo está volviendo a la normalidad como debería de ser. Preparándote, entonces, ¿vas a lanzar algún otro tema? ¿Tienes previsto? ¿O estás trabajando en estudio algo más? Yo tengo canciones, tengo muchas canciones ahí que tengo guardadas y también, gracias a Dios, vamos a estar de la mano de Fraser Hernández, que nos va a estar apoyando y vamos a estar trabajando con él. y gracias al manejo artístico que tengo con Edward Familia, vamos a hacer muchas más cosas y muchas más cosas, muchas más cosas nuevas vienen y buenas. Ah, no, eso es lo importante, que vayamos preparando. La carrera del artista no es fácil. ¿Tú has escuchado la canción Éxito, de Luisito Rey? Sí, sí. Éxito. Por el que sufren, por el que lloran, por el que luchan hasta morir, éxito, hay que buscarlo a cualquier precio para vivir. Éxito. Éxito. O sea, desde que hay momentos días amargos, noches de hambre, pero feliz. Porque, ¿qué sucede? Y te lo doy quizás, no de consejo, sino de aliento, para que nunca desmayes. La carrera del arte es muy difícil. Pero, si algo te gusta, lo difícil, lo que se hace, es una experiencia de crecimiento. Así me mueve. O sea, que tú vas a disfrutar todo el proceso. Sí, con Dios delante, sí, así mismo va a ser. Y te puede pasar como a Prince Royce, que de repente, ¡bom! De repente, así, ¡bom! Sí, sí, sí. Igual que a Romeo, los teenagers, de repente, vamos a poner la aventura, ¡bim, bam! O sea, que todo, 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 todo es, dependiendo de cómo tú estés. Sí, sí, sí. Si hay buena vibra, si hay deseos, no floreces. Si eso está ahí, tierra fértil, comienza a florecer de una vez, y a nacer. Sí, sí, sí. De verdad que te auguro muchísimos éxitos, y gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, que sí, me encantó la entrevista. Estamos hablando, este programa es tuyo, Juan, Juan, tú te has pegado, que vaina grande. Es para acá que voy a venir, claro que sí. Más te vale, porque si no, mejor tú es una sacredita. De verdad, gracias hermano. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como William Gray, pueden buscar en Apple Music, Spotify, también Tidal, toda, toda, hasta Pandora. también en Instagram, me pueden encontrar como William Gray, rayita abajo, y en Twitter también, si me quieren seguir. Y esas son todas mis redes. Así mismo, William Gray, rayita abajo, síganlo por ahí, nosotros nos encontramos otro día en SPK Espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!